Intendente, Adrián Maglias, importante, Valdoria, 25.000 vacunas, el reconocimiento para los enfermeros, un trabajo encomiable acá, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy satisfechos como ha progresado a medida que han llegado las vacunas con respecto a nuestros vecinos. Hace poco festejamos las 25.000 vacunas y realmente esto está funcionando bien. Todos estos voluntarios que nos han dado una mano extraordinaria, estudiantes capacitados absolutamente en la aplicación de la vacuna, realmente nos ha puesto muy bien la ayuda que hemos tenido con los adultos mayores que los pintaron a los mates. El reconocimiento es un gesto de entregarles un mate con su bombilla a cada uno de los vacunantes con su bombilla, a cada uno de los vacunadores. Y seguramente el reconocimiento a toda una estructura que se ha montado aquí que ha sido reconocida por todos. Sí, realmente hemos estado a la altura de las circunstancias, el personal de salud, el personal municipal. Yo siempre digo que el municipio nos pertenece a todos y esta es una demostración cabal de ello. Ha estado al servicio de la necesidad de la gente. El tema es la delta, la variante, una situación que todavía no amerita relajarse, intendente, ni mucho menos. No, no, no hay que bajar los brazos, hay que tener conciencia absoluta que la guerra sigue contra esta pandemia y realmente seguir con barbijo, distanciamiento, adaptándonos a las nuevas situaciones de gran ayuda que es la cantidad de vacunas que la gente está recibiendo. Pero no perder el objetivo de seguir luchando. El día a día con las actividades, ¿no? Las flexibilizaciones que ha anunciado el gobernador, que cada municipio acota, pero es el día a día. Sí, sí, pero por favor no nos descuidemos. Y para lograr la inmunidad de rebaño todavía falta mucho. Intendente, seguramente va a ser un año muy especial este, pero esperemos que para fin de año pueda estar la gran mayoría vacunado, inclusive con la segunda dosis, ¿no? Sí, aparte también por la temperatura distinta, que es el verano, va a ayudar. Pero mantengamos siempre las precauciones que nos recomiendan los expertos. Distanciamiento, barbijo, y tener todas las condiciones para que esto disminuya. Le entregaban a enfermeros, y fíjate lo que pasa con un enfermero, Carlos, uno de los más conocidos, ahí del vacunatorio de Baigorria, en el que trabaja en el hospital Eva Perón de Baigorria, agradeció estos presentes que le entregaron, la presencia también de los adultos mayores, y se cantaba un tango el amigo. En medio de la gente que se vacunaba, aprovechaba justamente para cantarse un temita, para agradecer en cierta forma el buen clima que se respira en el Cholo Montironi. ¿Lo tenemos? Para compartir justamente este momento. En algún momento fue un chico con un violín, en otro momento fue alguien que fue a recitar palabras como para tratar de apuntar al trabajo de la gente que está allí en el Cholo Montironi. Mirá, ahí está. A ver, dámme un poquito de audio, Eli, también, por favor. ¡A ver, dámme un poquito de audio! Y le agradeceré lo que perdí, no lo lloré, porque viví, siempre viví, a mi manera. Y le agradeceré lo que perdí, no lo lloré, porque viví, siempre viví.